¿Has apuntado a tus hijos a los Scouts pero no entiendes la mitad de la jerga que utilizan ellos? De hecho te has planteado comprarte un diccionario que sea español, Scout, Scout, Español ¿O has escuchado sobre los Scouts pero no sabes si pegan con tu estilo de vida y con el de tus peques? Es normal, nos ha pasado todos al principio Así que vas por el buen camino porque has topado con este vídeo y con este canal Estás en La Escuela para Familias Scout Un canal de YouTube donde voy a explicarte las tradiciones Scout La simbología, los colores, las edades Todo lo que necesitas saber para ir recomendando tú también el escultismo a otras familias ¿Y quién te va a enseñar todo esto? Me presento Soy Belén Mowa Soy Scout, amante de la naturaleza, de todas las actividades con peques Soy una apasionada y una locada de la vida en autocaravana y de dormir en tienda de campaña Y creadora de la tienda online www.mowasop.com Así que, si te interesa saberlo todo sobre los Scouts y tener claro que has tomado la mejor decisión para tus peques Suscríbete al canal, dale a la campanita para no perderte nada Y puedes seguirme en el resto de redes sociales que te dejo por aquí Nos vamos viendo ¡Buena caza!